hola a todos muy buenas aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos aquí en Geometry Dash World vale que vamos a hacer un pequeño reto vale como ya sabéis y si no sabéis ya os lo digo yo cuántas veces he dicho esa frase en alguno de mis vídeos y si no sabéis ya os lo digo yo bueno da igual que obviamente al menos yo creo y creo que vosotros también pensáis lo mismo este Geometry Dash es el más fácil vale porque los niveles son cortísimos y la mayoría son bastante fáciles entonces que vamos a hacer en este vídeo obviamente Geometry Dash World obviamente ya todo el mundo que está viendo este vídeo ya sabéis cómo van los niveles y demás cuál es la gracia de este vídeo entonces vamos a jugar un reto vale son 3 4 5 10 niveles no si son 10 niveles en total vale tenemos una vida que quiere decir esto si pierdo una vez es decir imaginaos que estoy por nivel 3 y pierdo en este nivel tengo que empezar de nuevo vale y por ejemplo si estoy en el nivel 10 y muero una vez pues tengo que empezar todos los niveles desde el principio así es decir me tengo que pasar los 10 niveles sin morir ni siquiera una vez una hora después vamos a empezar vale tengo que decir algunas para empezar si veis que hago así es porque la cámara está aquí vale la cámara y claro yo tengo que jugar y a lo mejor pues vais a ver un poquito raro a veces vale voy a intentar que no vale voy a intentar que no pero si veis a veces mi mano siempre te pongo eso vale y claro y el problema es que a veces va a haber algunos cortes porque como veis salen anuncios pero salen anuncios en vídeo así que obviamente eso lo tengo que ir cortando pero bueno vamos a empezar a lo mejor no hablo mucho vale de momento pero bueno y otra cosa tengo que decir me he dado cuenta que me va fatal geometridad tanto este como el sub 0 vale veis no sé si vosotros lo notáis pero a mí como que me va bastante más lagueado por lo que va a ser muy difícil este reto os lo digo la verdad va a ser muy complicado este reto es parece fácil pero que les me que voy a morir así que venga el nivel 2 bueno veis es que es lo que hay vamos allá y lo que está diciendo se me laguea a veces o no sé cómo llamarlo simplemente ahora me parece que me va bastante mejor es simplemente porque voy grabando vale es decir cuando yo juego offline es y sin grabarme ni nada me va bien el juego pero si no no y cuando grabo me va mal vale ya digo no sé si vosotros lo notáis soy imbécil le he dado antes de saltar y ya está Bueno venga, ahora sí que no voy a fallar Por cierto, tengo el volumen súper alto Y me estoy quedando un poco sordo Pero lo tengo que poner así de alto Para que vosotros más o menos lo escuchéis bien Y de hecho sé que en el vídeo se va a escuchar La música de los niveles bastante baja Bueno, tened en cuenta que No he subido lo máximo posible porque ya me estoy quedando Sordo y no me estoy ni escuchando A mí, ¿vale? Madre mía El primer mundo yo creo que Aparte de ese fail, ese simple fail Lo voy a pasar rápido, ¿vale? Vamos, nivel 3 Hostia, la música me va a reventar esta, ¿eh? Lo hice al revés, me encanta En los niveles voy a intentar no hablar mucho, ¿vale? Porque Porque tampoco quiero estar 300 años intentando este reto, ¿vale? Quien sabe, a lo mejor ya no morimos Ahora muero Es que no sé si vosotros notáis, ¿vale? Pero yo noto un Es que no recuerdo si se dice laggeo Sí, ¿no? Noto un lag increíble, o sea Vamos por el nivel Vamos por este nivel, ¿no? Sí Vamos para allá Dios, este nivel me encanta Este nivel me la puede liar, ¿eh? Así que cuidado Pero bueno Ah, por cierto En el video de Geometry Dash Algunos me pusieron que Que lo de las monedas Hostia Esperad, esperad un momento Uff, que miedo he pasado ahí, ¿eh? Bueno, lo que está diciendo En los comentarios Algunos me habéis dicho que El tema de las monedas En Sub-Zero Y en el sal de tu anuncio Esperad un momento Eh, lo de las monedas Del nivel Eje de Sub-Zero No lo cogía Simplemente porque En YouTube En los Video Shorts, ¿vale? El máximo son 60 segundos, ¿vale? Entonces, claro En fin No puedo estar perdiendo el tiempo, ¿vale? Intentando coger las monedas Ni demás, ¿vale? Bueno, este nivel Yo creo que sí que lo voy a poder pasar Fácil, ¿vale? Cuidado con el final Ese es lo único complicado Entre comillas Y ya está Bastante fácil, ¿verdad? Vamos al 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 segundo mundo, ¿vale? Al segundo mundo El primer nivel, ¿vale? Vale Este Se me puede complicar también, ¿vale? Cuidado Que este Este nivel Nunca se me ha dado Extremadamente bien, ¿vale? Pero bueno Creo que lo podemos pasar fácilmente Tengo miedo porque Uff Sé que alguna vez Voy a morir más, ¿vale? Y espero que no sea Ya verás tú que muero en el último nivel Y mira que el último nivel Es mi favorito de este juego, ¿vale? De hecho, te he pensado Grabar el nivel solamente Y ponerlo en video short Para que escuchéis la música Y demás, ¿vale? Y además que Quiero que ese video Este video short Este en mi canal, ¿vale? Uff No he muerto ahí Por los pelos No he muerto, no he muerto, no he muerto 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 No he muerto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a seguir ya por el segundo nivel. ¿Morí aquí o en el tercero nivel? Bueno, no sé, no recuerdo ya dónde morir. Pero venga, vamos para allá, ¿vale? Es que este nivel... Este nivel es peligroso, ¿eh? No quiero morir otra vez. Ha faltado muy poco, ¿eh? ¡Bien, vale! Vale, perfecto. Vamos por el nivel 3 del segundo mundo, ¿vale? Espera, ¿eh? Sí, sí, este es el nivel 3, vale, vale. Vale, este nivel a mí me mola mucho y creo que es fácil, ¿vale? Pero ya va su que ahora es cuando la voy a cagar, ¿vale? Y es que la música de este juego es increíble. O sea... Vale, ya está. Ya digo, es... Esto... Este es un nivelazo, ¿por qué? Porque es sencillo, pero la música es increíble y el nivel tal cual está también muy bien. Vale, penúltimo nivel. Vale, tenemos que aguantar, ¿vale? Uff, voy a intentar no hablar mucho, ¿vale? No me gustaría morir en este nivel. Y menos en el último. Vale. Y les dan un color, no sé por qué, si ya me he pasado yo este nivel, pero bueno. Vale, último nivel, ¿vale? Si nos pasamos este nivel, nos pasamos ya por fin el reto. Además, es mi nivel favorito, ¿vale? Lo que pasa que ya digo, yo grabé... O sea, grabé solamente este nivel a... Ayer, me parece. Y lo iba a subir, ¿vale? De hecho, lo he dicho al principio de este vídeo, me parece. Y me di cuenta que este nivel, justamente este, tiene mucho lag. Espero no fallar por eso, ¿eh? Es que la música es increíble. O sea... Además, me transmite muy buenos recuerdos. No sé si vosotros notáis el lag, ¿eh? Aunque ahora no me da mucho lag. Vale. Hay un bug, ¿vale? Hay un bug que hace que te saltes eso. Yo imagino que ya lo sabréis. Y si no, ponedme por los comentarios y si queréis os lo enseño en un video short, por ejemplo. Si queréis os enseño en un video short ese bug, pero yo imagino que ya lo sabréis casi todos, ¿vale? Y se trata de que te saltas esa última parte. Pero bueno, ya nos hemos pasado el reto. Ya nos hemos pasado el reto, ¿vale? Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, ¿vale? Y es así, puedes pegarle un gran like y suscribirte a este canal que es totalmente gratis. Y también en la descripción tienes el enlace hacia mi canal 100% de Zelda, ¿vale? Creo que no he abierto los cofres. Vamos a abrir este. Ahí está. Perfecto. Y nada, ahora sí. Ponedme por los comentarios si queréis que siga subiendo más vídeos de Geometridad. Ya sabéis que en este canal de E-Links voy a... O sea, siempre subo variedad de otros videojuegos y demás, ¿vale? Pero bueno, si queréis que siga subiendo Geometridad, aparte de muchas más cosas, podéis ponerme por los comentarios, ¿vale? Así que nada, nos vemos hasta la próxima y adiós. ¡Gracias!